y estamos de vuelta con una mochila mucho más grande que me permite llevar 2 4 6 8 10 cositas cuál es la misión se supone que tengo que empezar a indagar vamos aquí, supongo que algo me debería encontrar en el camino vamos a correr, 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 correr como pueden ver efectivamente se están tratando de razonar con los zombies de cierta manera piensen que siguen siendo humanos tenemos una mujer ya saben lo que dicen no, porque no es zombie, lo primero que hay que salvar son las mujeres vamos corriendo hasta aquí estás ok, a ver ¿qué te ayudo? estoy aquí ¿me dices que aparte de ser perdido en los bosques, atacado por psicopedos y viendo dos de mis mejores amigos? sí, soy Peachy desculpe que me pregunté así que, ¿es esto tan malo en todos los lugares? sí, espero que no tenemos algunos de los survivors de la estación de rango que parecen saber lo que está pasando pero no tenemos tiempo para orientación bueno, entonces vamos a ir de ahí me encanta la idea pero nos hemos de un poco voluntariado para ver un par de otros lugares para los survivors supongo que tengo que empezar a buscar en todos los lados supongo que tengo que empezar a buscar en todos los lados no sé, hombre toda la situación es bastante malo ¿te piensas? ¿qué es eso? ¿qué es lo que pasa con el vaso de la estación de rango de la estación? eso no es una mala idea, en realidad tenemos que hacer cosas seguros por aquí ¿qué es lo que pasa con el vaso de la estación? ¿qué es lo que pasa con el vaso? ¿qué es lo que pasa con el vaso de la estación? bueno, vamos a ver si tiene una venta en él o algo ¿qué es lo que pasa, Ed? hay que ver su ID por Dios para ver su ID ¡oh! 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 ¿qué? ¿cómo? ¡oh! 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 ¡ah! ¡oh! 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 ¿Cómo? ¿Por qué no se muere? Ah, claro, soy inútil Ese chico estaba muerto Yo juro a Dios, ese chico estaba muerto ¿Cómo de la mierda se ha ocurrido? No lo sé, hombre, no hace sentido No podemos quedar aquí, vamos, grabamos lo que podemos y vamos a mover Con un montón de gente muerta Vamos a ir a buscar un poco de suministros Porque la verdad, no tengo absolutamente nada Vamos a buscar por aquí Lo bueno de esta chica es que tiene armas de fuego Vamos a echarnos Y creo un tomahawk o algo así Vamos a ver Efectivamente, tiene balas Vamos a recargar Ah, creo que no puedo recargar a chica Corre, 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 corre Desencargué entre el cargo Ok, no he descubierto una forma de recargar Que no sea haciéndolo manualmente con el frío O hasta que se me acabe la munición ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ok, creo que ya tengo la solución Tengo que escapar a ir a una iglesia Supongo que tengo que ir al carro Pero todavía tengo un espacio para algo Y considerando que yo me encontré Un bate con clavos Supongo que me puede convenir Seguir buscando Nada más vamos a buscar cerca No sé por qué aparecen de repente Números de 125, 5 a 30 O algo así Entonces vamos a las cabañas Obviamente Las principales personas que pueden decir Si se trata de un buen juego o no Son ustedes No jugué el demo como tal De este título Entonces no sé qué tan recortado esté Pero llegué a escuchar que No me puedes llegar hasta esta sección Que si se trata de un juego abierto Pero que la única misión que tienes Es ponerte a buscar cosas Entonces Pareciera que no tienes historia Son muchos A la cabeza Habría de correr Escucharnos Cuando suena musiquita como que No es tan mal Corte, 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 corte Corte, corte Cierra, 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 cierra ¿Viste? Ah Puedo construir barricadas Y me hace sentir un poquito Responsable de la muerte De las otras personas Si hubiera construido una barricada ya Tal vez No se habrían muerto Entonces fue mi culpa Que se había muerto Ah Quiero exponer que ha sido Parte de la historia Si no como me iban a mandar A la iglesia Y este sí es un tomahawk Me apropió que era un hacha Y parece ser que ya no puedo cargar nada Entonces Vámonos Sí Creo que ya no me puedo mover igual de rápido Lo cuanto pueda Voy a cambiar mi mochila No sé si cada personaje puede llevar diferente peso O algo similar ¡Uy! ¡Corre! A ver si es tan real como para hacer que los zombies En los enemigos me están persiguiendo Sí Se les olvida Eso es lo que decía Si como un aperitivo recupero resistencia O estamina Si me trago unas pastillas Recupero salud Pero bueno Esto fueron los primeros minutos de este top de que Espero que les haya gustado La verdad es más como un experimento Entonces no sé si vaya a haber una segunda parte de esto O si lo volvemos a repetir en un futuro Pensaban si les gustó Pueden hacernos Si les gustó o no Pueden llegarnos a hacer sus comentarios A Facebook En www.facebook.com Diagonal Gameover 1 Gameover BG 1 Perdón Y en Twitter En Twitter.com Diagonal Gameover BG Y a mí personalmente Me pueden localizar en Twitter con Twitter.com Diagonal Crane Guión bajo Dark Fence Fue un gusto Haber convivido con ustedes El día de hoy Ojalá lo hayan disfrutado or Ojalá lo staffing E ganó lo Si les gustó Que sea Que sea Que sea ¿Étara ¿Étara Estar ¿Étara